Hola amigos y amigas de KL, damos la bienvenida al canal Trágica situación está sucediendo Un deslizamiento de tierra en Japón Después del terremoto, terremoto que causó un tsunami Que fue devastador Los momentos fueron trágicos Son las noticias de este día 3 de enero Que te entregamos acá en KL Estamos en vivo y en directo para contarte la información La destrucción es masiva Lamentablemente, el aumento de personas fallecidas sigue creciendo Mucha gente atrapada en los escombros Y lo que le estaba mencionando La situación es tremenda porque ocurre un deslizamiento Vamos a ver las imágenes que después del terremoto Se genera este gran deslizamiento de tierra Guajima es la zona más afectada Por este deslizamiento de tierra y el terremoto Realmente es un caos tremendo Eso es lo que se está viviendo En estas zonas de Japón Además del terremoto que provocó un apocalipsis prácticamente Reventaron las cañerías de gas Ocasionando incendios El número de fallecidos se habla ya de 74 En otros medios de 64 El asunto es que es bien preocupante todo Porque este terremoto trajo un tsunami de 1,2 metros de altura También desplazó los terrenos hasta 3 metros Con estos deslizamientos de tierra Han sido momentos de angustia Para lo que es Japón La cifra de muertos ha ido en aumento Los rescates, las labores están en sus últimas etapas Si no rescatan a la gente ahora que está bajo los escombros Son minutos cruciales para la vida de ellos Ya que podrían fallecer en caso de no ser rescatados a tiempo Por eso se está trabajando arduamente en la localidad Sobre todo de Guajima o Susú Donde los ayuntamientos han sido terribles Los derrumbes de edificios Las réplicas que han llegado del terremoto Que continúan Son intensos Estas 73 personas fallecidas por este terremoto Ha sido un caos La zona oeste de Japón Además ha sufrido varias réplicas Como le comentaba Y réplicas superficiales a 10 kilómetros Lo que trae más complicaciones Las infraestructuras ya están dañadas Están afectadas Lo mismo las cañerías Que reventaron ocasionando incendios tremendos El terremoto se ha ido sintiendo con fuerza en varios sectores Y se trabaja fuertemente para salvar a la gente atrapada En torno al 90% de las viviendas han quedado totalmente o parcialmente destruidas Es lo que informan desde la alcaldía La agencia de Kiodo ha informado toda esta situación Guajima, el sector más afectado con Susú Es terrible todo Realmente impresiona ver todo esto Pareciera que fuera un apocalipsis La gente está trabajando con el rescate Porque antes de que pasen las 72 horas cruciales Que ya es el límite Tras el cual ya se hace imposible rescatar a personas con vida Son horas, como les decía De mucha tensión Mucha angustia Porque los escombros están por todas partes La central nuclear registró también una subida Del nivel del mar de 3 metros La central nuclear de Chika En el centro de Japón Por eso hay que estar pendientes De lo que se está informando respecto a este terremoto Que ha sido poderoso Porque lo acompañó el fuego Los tsunamis Deslizamientos de tierra Le tocó pero realmente fuerte Son momentos que se están viviendo Y si siguen las lluvias Podrían provocar más deslizamiento de tierra en el sector Así que la preocupación es alta De lo que se vive en Japón La angustia es tremenda Nosotros acá mostrándole las imágenes Del gran caos que se ha generado En este sector Es un impacto todo esto Porque la gente no lo está pasando bien Como ustedes ven las casas Fueron destruidas por el terremoto Luego por las explosiones del gas Que consumieron gran cantidad de ciudades También el deslizamiento de tierra en Guajima Que provocó daños Y la entrada del mar en varios lugares Era lo que no se reportaba al comienzo Sin embargo Ahora que han pasado las horas Se sabe mucho más de lo que está sucediendo En Japón Y esto parece un verdadero escenario apocalíptico Fíjense que la destrucción es Masiva Son momentos tristes Fíjense ahí La imagen Terremoto Y fuego Todo en el suelo Es Realmente Esto provoca Preguntarse La situación que estamos viviendo Si el 2024 Comienza de esta forma Tan fuerte No espera algo mucho mayor Al parecer El 2023 Fue fuerte También hubo terremotos Con grandes daños Ahora Comienza el año Y los desastres son varios No solamente con terremotos Sino que ya Ciclones Tocando tierras Madagascar Por ejemplo Las tormentas Los tornados En Argentina Golpeando fuertemente Algunas regiones Ya sea Corrientes Córdoba Estamos entonces En situaciones Bien críticas Estamos En momentos De angustia Porque los rescates Como ustedes ven Están siendo Lo más rápido posible Porque ya no queda tiempo Para salvar A estas personas Que terrible Todo lo que Hemos hecho en la tierra Dice Ivonne Saravia Por acá Leyendo algunos comentarios Edwin nos comenta 2024 Ahí pone ahí Fuego en el chat en vivo Si es Impactante Todo esto Realmente Sorprende Ver tanta situación Y los sismos Continúan Es lo preocupante Los enjambres Siguen las réplicas Hay que estar Están generando El clima Es fuerte Los deslizamientos De tierra Después del terremoto En Japón Han dejado mucho daño Y son momentos De mucho Mucho pánico Para salvar A la población En general Así que Estar Atentos Fíjense también Que tenemos El panorama Ahí como ustedes ven Japón sigue Intensamente golpeado Les voy a mostrar acá La actividad Del últimos Siete días Para que se refleje Mejor el mapa De la cantidad De sismos Que golpeó La zona De Japón Ahí tenemos Varios sismos Que están prácticamente Todo en rojo Porque esto es un daño Tremendo Hubo tsunami Hubo daño En todos En todos los sentidos Producto de este Gran terremoto Terremoto superficial A 10 kilómetros Las réplicas De 6.2 Es decir El sector Está siendo golpeado Fuertemente Ahí está la zona De Guajima Para que se ubiquen Que es una de las áreas Más afectadas Por este terremoto Terremoto realmente Destructor Como ustedes ven En pantalla Así está el mapa De lo que está ocurriendo También sísmicamente Sismos en Filipinas De 5.0 5.3 En Indonesia Papua Nueva Guinea Se empieza a mover La zona Zona de Chile Argentina Vinchina 5.5 Sismos A 154 kilómetros De profundidad 5.0 En San Antonio Los Cove Argentina Tenemos varios movimientos Que empiezan a sacudir Los lugares Como ustedes observan En pantalla Se están registrando También movimientos En México En San Carlos 4.5 Es el movimiento En este minuto Por otra parte Tenemos La gran cantidad De sismos En Estados Unidos Alaska La zona De lo que es California La Falla San Andrés Los sismos concentrados En San Diego En Tijuana En Mexicali Como ustedes observan La zona roja Es el área De lo que sería La Falla San Andrés Para que ustedes Se ubiquen Ahí aprovecho También de Marcarla Para que la vean Bien Que es ese camino Esa es la Falla San Andrés Que cruza Ahí Estados Unidos Peligrosamente Los sismos En las zonas De Yellowstone Ahí lo tenemos La cantidad De sismos Que se está Desarrollando También Son importantes De ir analizando Estar atentos Yellowstone Es un super volcán La sismicidad En varios puntos Del planeta Que están trayendo Bastante caos Estamos en momentos Complejos República Dominicana Ahí como ustedes ven También moviéndose Puerto Rico Mucha actividad sísmica Islas Vírgenes El Caribe Las zonas de Venezuela Que se movió Durante esta semana También Ecuador Zonas del área norte Que ya mencionábamos Tanto Chile Argentina Y los movimientos Que están sacudiendo Las áreas En este caso También el día de hoy De Sudáfrica Un 5.1 Acaba de ocurrir Ese movimiento Sismos también En el Atlantis RIS 5.0 A estar atentos Con toda esta actividad Sísmica Que se viene desarrollando En este minuto Es bastante intenso Bastante alta Así que hay que mantenerse Muy muy atentos La actividad Es alta Veamos el mapa De Europa En este caso Vemos la cantidad De sismos Desarrollándose En varias regiones Como ustedes ven Los sismos En la zona de Chile Se movió recién Valparaíso En el país Hace poquito También la zona norte Del país Como les mencionábamos Fíjense El cúmulo energético En varios puntos México El Caribe La concentración sísmica Es elevada En varias zonas Y ahí tenemos El panorama De esta alta actividad En este momento Chile está siendo sacudido A las zonas Sur del país 2.5 Los lagos Chiloé 2.6 Bio Bio 2.7 El Maule Como se dan cuenta Varios sismos Pequeños Pero constantes 3.2 Valparaíso 2.8 Valparaíso Atacama Ahí tenemos El sismo En La Rioja 5.5 Fue la zona Del Carmen En el caso De Chile El epicentro Se dio en la frontera Ahí Jujuy 2.7 La cantidad De sismos En el norte De Chile Zonas Ahí de Tarapacá Se mueve También Ecuador Con un 4.0 Sur de Panamá 3.8 3.8 También la zona De Costa Rica 3.1 2.5 Nicaragua Zonas De México 3.8 En las costas También hacia el interior En Veracruz 4.1 3.8 Varios sismos En las costas De Oaxaca También tenemos La sismicidad De 3.3 En la zona De Oaxaca En Guerrero 3.7 Michoacán 3.9 En las zonas Costeras Como ustedes ven También el área Del Golfo de California Un 4.2 Y sismos Que se están generando Ahí En lo que es En este caso México Sismos continuos En Islandia Se mueve también Islas Azores 2.8 Estrecho de Gibraltar 2.6 España 2.5 Varios sismos Pequeños En la zona De España Como ustedes ven Pero son muy pequeñitos Pero son constantes También en Italia Hicimos pequeños Sismo también En Albania 3.8 Zona de Grecia Es lo que estamos Observando en este minuto La actividad sísmica Está siendo alta Hay que mantenerse Atentos Porque el clima El caos A nivel general Es fuerte Nosotros Estamos llevándote Esta información Contándote En detalle Tantas cosas Que están viviéndose Como les decíamos Repitiendo Para la gente Que viene llegando La crisis en Japón Después del terremoto Es grande Porque vinieron incendios Ocurrió Un deslizamiento De tierra En Guajima Zona muy afectada En donde Un deslizamiento De tierra Se llevó A las casas El barro Empezó a meterse En varios sectores También el agua Y se vive Un clima apocalíptico En Japón Es bien Extraño Y misterioso Todo Lo que ocurre Para mucha gente Los 10 kilómetros De profundidad Corresponden A que todo Está siendo provocado Para otras personas En el caso De los científicos Dicen que los 10 kilómetros De profundidad Es cuando los sensores No captan muy bien Y arroja Un número Error Y lo dejan 10 kilómetros De todas formas Sea cual sea El motivo El caos A nivel climático Se está observando La crisis A nivel mundial Está siendo evidente Nosotros Estamos contándote Las noticias Día a día Porque Esto impacta El mundo Está siendo Realmente Viviéndose Más bien En un caos Por eso La mochila de emergencia Es tan importante Que la tengas Ten tu mochila De emergencia Lista Preparada Por cualquier situación Que se viva Así que amigos A estar muy atentos Y agradezco La participación De cada uno De ustedes Compartan este video Suscríbanse al canal Es muy necesario Que se informen De todo esto Porque Es trágico Lo que se vive Suscríbete Si no estás suscrito Y la mochila De emergencia Debe estar Siempre Siempre Lista Ten ahí Botiquín Linternas Documentos Ponla en un lugar Seguro Cosa que Si hay un terremoto Y no la puedes Sacar inmediatamente Sepas donde la guardaste Para obtener ahí Los alimentos No perecibles El agua Que tienes Las linternas La radio Para mantenerte Informado De todo Gracias Vayan compartiendo Y los que llegaron Recién Por favor Retrocedan el video Y se informan De esto Muchas gracias Y no olviden Por favor Dejar su like Y suscribirse